...los maravillosos conmigo y me siento muy feliz. Pero yo también quería darle, quería darle, tenía una historia que contar y no quería que pasara este disco sin que la contara. Así que tantas ganas tenía que al final la conté en dos canciones, ¿no? Cada una de un punto de vista diferente. Parece, os puedo, esa historia parece que la puedo estar viviendo ahora mismo por aquí cerquita, por ahí por Chalamet, no sé. Me llamó la atención, su risa, su boca, su voz y pensé que estaría bien, ¿por qué no conocerlo mejor? Me llamó la atención, aquella manera de hablar con la luna y los ojos, invitando a soñar. ¿Vos a acordar? A ver, pues poco a poco, como ocurren las cosas bonitas en la vida, despacito. Las fue acompañando, sin prisa. Le fue llenando el corazón de verdades. Y poco a poco, una a una, le fue colgando primavera. Él, yo tenía tanta ilusión en contar esa historia, tenía tantas ganas, que yo creo que la música me miró, me guiñó un ojo, se enterneció conmigo y me dijo, esa ilusión vale millones. No solo la vas a cantar, sino que la vas a cantar con la voz faminta más importante. Mi compañero, mi amigo, el maestro Miguel Pabalá. ¡Aplausos! 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 Gracias.